Música Y, eh, ya, ¿Grabamos al tiro otra, Tresho? Claro, pero ¿qué hacemos ahora? Porque tengo que ver con la disciplina ¿Por eso? Aparte como que tú no veis nada, o sea, ¿Has visto algo? Sí, sí, te cuento grabado Ah, vale Pero antes de que vayamos por tu bicicleta, ¿A ti te faltan cuántos Pokémon tenis? Atrapados 6 No, pero no podíais tener 6, po ¿Cómo 6, po? No hay atrapado ninguno más, ¿En serio? Yo creo que los otros no me tengan pa' nada, porque no voy a atrapar el anterior Presiona la Pokédex, a ver Eh, ya ¿Para cómo es el mapa que dice? Ah, ya Donde dice atrapados, ¿Cuántos dice? Atrapados, 9 9, falta uno Ah, porque evolucionan, po Sí, po Necesitáis atrapar uno más, busquemos uno más que podáis atrapar, para que te den destello, que si no no vas a poder seguir avanzando Neau, ¿De dónde vamos? ¿A ver? Sí, aquí arriba hay unos Pokémon, un vidrio, cualquier huevo de Pokémon que pueda atrapar que no tenga ¿Por aquí? Sí Mira, aquí hay... ¿Cualquiera? Cualquiera ¿Cualquiera? Aunque no lo usí Yo soy Miao, yo soy feliz, Miao con Miao Meca Cualquier Pokémon que tú puedas utilizar, te sirve Con Miao, ¿Qué tipo de Pokémon es? Miao es más o menos genérico, así que... Ahora, lo da lo mismo con usted Ah, pero voy a cambiar el Pokémon, le quiero pegar con algo más débil para quitarle un poco de villano Si, colócale Pikachu, que es el útil más débil O Rattata No, 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 Pikachu Cualquiera lo... Porque no le voy a quitar nada, si no Si Usa el nido, el nido, me bajo el ataque una vez Ya, lucha, ¿Onda Voltio? ¿Creo que es mejor? Onda Voltio es un ataque super potente Pero no me quitan a más Ya, yo necesito 30, me faltan 2, viste a mi me faltan 2 pokemon más encima Mucha Onda Voltio por no, no me quitan A ver Ojo, ¿en que le dejó apagarlo? ¿en amarillo le digo una pokemon? ¿lo tenéis paralizado? Si Ya, entonces si Si el pokemon está paralizado, es más fácil atraparlo también ¿Por qué se guardó en la caja? Porque no tenía espacio ¿Y que hago entonces? No, da lo mismo, si ya lo tenías atrapado en tu pocket, ya dices que tienes 10, ¿cierto? Ehhh Atrapado 10 Si Ya, sígueme entonces Si Lo puedo poner lineado afuera Yo voy a ir afuera Ehhh ¿lo queréis tener en tu equipo? Si Ya, ven, vamos Tienes que irse Ya bueno, si me interesa aquí te tiro Tienes que venir acá al centro pokemon Y todos los pokemon que atrapes teniendo tu equipo lleno van a quedar aquí en el PC Si Si De que colocas PCD, Torichu Ahí Y te van a aparecer los pokemon que tienes Moverá Y ahí lo arrastran nomás al que quieres Espere Espere Espere, me estoy terminando Tengo el soltar No No Tienes que reemplazar uno Tienes que reemplazar uno Me da datos Mover O soltar No, soltar no Porque se lo solta y se va Chico ¿Move? Si O arrastralo O arrastralo Para... Para... Porque no es útil Pero por... Mira ¿Por el battle free por ejemplo? ¿Vaya a dejar a miau? Claro Chico Que tengo abajo Cápealo por ratata Por ratita ¿Por ratita? Vale Si Y ve si le podría enseñar corte al miau Ah, el corte no se quita A ver Si Eh... Eh... Corte Para... Corte Eh... Usar Miau Si se puede Ya, enseñale corte ¿Por cuál lo cambio? Gruñido, mordisco, sorpresa, voltez de julio Gruñido Gruñido tiene que ser Si Vale Ahora vamos a la cara de miau Listo Perfecto Ya Mira un gatito Un gatito Un gatito Es un gatito A ver, me faltó curarlo Me faltó curarlo VU Jajaja Jajaja Cúralo primero Ojo Claro, te sonora Vale Ahora vamos a ir a buscar el... La... La MO5 Que es destello Para que podamos seguir avanzando Ah, ven Coloca el Pokémon de agua primero Es porque... Son puros diglets vale, y después de Pokémon de agua alguien pongo el Pokémon de agua debería poder derrotar a todo el Diggler que se cruce pero aquí el Psyduck era como en la serie, es como el Pokémon del que todos se rían en el Pokémon es que el Psyduck de la Misty es como así no sé que era algún Pokémon a mí me tocó uno es que yo estoy usando repelente no ya, atrapé un Diggler y un Dugdryo con 26 oh, me pegó no me quise creer este Diggler ¿por qué falló mi ataque? porque él te bajó la precisión chura ya... de revolución gruñido oh, oh, qué miedo bajó tu ataque pero no me da miedo, no me asiste no me asiste igual lo deberíamos dar, ¿viste? es muy eficaz si, porque tienes más nivel tú si vamos, sigamos si chulo, en los 109 puntos es así como un poquito bueno, no me tocó ningún Pokémon en esta escalera vamos, acá a ver, creo que aquí no es, pero... ¿no? veo niño cuando de este si, este te cambia un... un Abra por Mr. Mine así es que... ¿se queda un Abra no? no no, tienes un Abra no no, tienes un Abra no ven entiendo al M2 al M2 al M2 al M2 al M2 al M2 para acá, y este científico que está aquí este científico que está aquí te va a dar la AMO con... muy bien profesor científico de amor que está bien, muy bien aquí tienes N-05 N-05 domina las costuras de las matas ¿la llevará? ahora vamos a buscar las piedras lunares que están por acá no, no, Pedro, nuestro trámite un ETHER si, porque hay un ETHER y más abajo hay una piedra luna antipara... antiparálisis si, ¿cuándo? no no, ya, si no está, ya la recogiste o no la recogiste si, la recogí ¿cómo se llama? piedra lunar curiosa piedra que hace evolucionar este tipo ya, ¿qué hago? eh, ahora, eh... seguirme vale volvemos a Ciudad Carmina, ahora, por el mismo túnel a menos que quieras darte la vuelta por el otro lado no, nada lindo no, pero el otro demora mucho más que bien eh, Debo usar repelente Debo usar repelente ¿Por qué me saltó un duro si usé repelente? ¿Porque qué? ¿Te salió uno? Sí, usando repelente ¿Cuánto tiempo dura? Me quedan 84 pasos A lo mejor de verdad quería pelear Deja el chile Adiós, duro Y un duro de nivel 29 Eso es lo más gracioso 29 Un Pokémon liberado Ah, otro Me están destrozando todos los Pokémon que tengo No Ay, a ver qué Es que hay cosas No me quedé en el agregador Pero eh, confusión Oh, igual le regalé de ahí A ver, pico S ips Listo es un valor Ese es un nivel 12 Asi no me falta subir Tengo un nivel 15 12 12 Y al menosотengo 12 Te atrapó con un... Hay las bicicletas que quieres buscar, a ver Si, hasta ahí vamos a llegar hoy día ¿Qué? ¿Qué? Bueno, me lo pide con un culo chorgado ¿Han salido así como más de un Pokémon a la vez? No ¿No? no, alguien salió la otra vez 3 pokemones al mismo tiempo ¿como al mismo tiempo? me refiero, al frente mío habían 3 pokemones peleando contra mí no, eso es un doctrio es un solo pokemón que parece que son 3 no, 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 te voy a inventar, eran 3 vampiros ¿como 3 vampiros? te prometo que es esto ya me acordé, conocí esos cangrejos que tienen como unos honguitos en la espalda esos eran 3 distintos y tenía que elegir a quién atacar de los 3 no sé en qué parte viste eso, a menos que hayan modificado a los chicos del... en el otro túnel, en el otro túnel que hay más arriba a menos que los chicos del server los hayan modificado algo y... pero lo dudo ¿como se llama eso? ¿como se llama eso? parras ya, eso me parecieron 3 parras y 2 parras no, todavía no, me parecieron debería comprar una el número 1 mejor, más experiencia para mi Pikachu indirectamente ¿cachai que si tú donas cuestiones? o sea, si donas Lucas te dan... al server te dan cosas así esto es muy server sí 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 es un servidor que tú colocas los run ellos no ponen los run te los coloqué lo que los kitu entonces los run sí, pero pero tú puedes donar y personalizar tu cuestión y todo el show por ejemplo te dan 25 más de experiencia en batalla 10% más de experiencia a encontrar un Gini y 10% más rápido el crecimiento de los huevos ¿qué huevos? huevos Pokémon o puedes comprar objetos para poner a tu personaje y cuestiones así pero fue el salido ah, no me quedan como 3 parras ahí salió no, está ahí estoy acá yo ya como que adiviné donde era acá lo voy a apurar porque... ¿qué se cayó? ¿qué ha hecho mierda? jajaja no, me mataron al side no lo puedo ver oye, pero busca... buscale, te apuesto que existe eso que te digo yo de que aparezcan 3 parras porque a mí me aparecieron 3 al mismo tiempo y tenía que elegir a cuál pegar igual los maté al tiro pero igual me pegaron porque tenían un espacio para hacerlo pero que por eso es como casi imposible ya ven, sígueme es raro vamos a buscar la bicicleta claro claro pero que han decidido el centro ya ya hay una moto creo que también o no? no luego se corre la paz no, está ganando no, está ganando ¿ya hay una moto creo? ok ah no, estoy en el camino tiene que ir si te oye que te falle el botón ahí jajajajaj yo no estoy corriendo No se puede ver Ya, un de este tipo Por mierda Es como que ni siquiera Móstrum también Ah, la tiene bicicleta Si, y ella habla con este tipo Aquí Es una bicicleta Claro, pero yo ¿Puedo cambiar de color, verdad? No O sea, la puedes cambiar en el server de color Pero hay que Donar para eso Ah, está bien La primero Arrastra a uno de los Botones F Arrastrar inmediatamente al 1 Que es lo que vamos a seguir Y la caña a pescar el 2 Y el mapa No, el mapa lo debería arrastrar al 1 Oye, hablando del mapa Yo no he colocado el mapa ¿Qué más puedo colocar? Tiquete avanzado Tiquete osco Fossil elite ¿Para qué son los fósiles? Los fósiles son Pokémon que se 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 Hay que revivirlos Ya, vamos al siguiente centro Pokémon Y hasta ahí vamos a quedar Tiquete ¿Por dónde? Por acá Ah, bueno ¿Cuál me da...? ¿Puedo hacer por ahí? ¿Cuántas bicicletas? Quiero ver aquí Si Total 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 Este tipo nos dice los secretos de las medallas Vale Vamos por acá 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 Otro de estas Yo le había cambiado los controles Ah Por acá Yo le había puesto 1, 2... ...3... ...4... ...3... ...4... ...3... ...3... ...8... ...9... ...3... ...3... Ya, ah, guarda, a ver ahora, ahora sí, vamos, por la casa, ¿qué haces el carabinero? Ah, es porque al tipo le robaron la MT que tú tienes, que le quitaste al rocket, esa es la del caballero, pero el tipo te va a decir que igual le... Te la regala porque ya no la necesita, ¿te la regala? La misma MT, no, sí, aquí se vienen las batallas, y aquí sí que no voy a poder ver la tuya, así que... Sí, porque tienen que batería y tú también, ¿no? Sí, porque no te va a demorar nada, pero que estamos iguales. O sea, yo mis Pokémon los tengo más genéricos, pero en el sentido de que no los tengo bajo de nivel a todos. Sí, es que ha hecho nivel 3, ¿a quién le puedo pasar el borrita al Watt por su teléfono? Pero primero... ¿A qué nivel los llegó el 20, hiciste? Sí, pues llévalo al 20. Y después le da ahí al otro. No me voy a llevar atrás. Me ha atacado a todos los Pokémon con fuego y ninguno me ha de los 4. Ninguno me ha hecho un poquitito de daño. He hecho nivel 14, el 8. Esto gana. Muy eficaz. Sí, cacho es inminente. ¿Cuándo te salió esa cuestión que me pasaste? ¿Eso? Yo me lo transferí desde el... Ah, desde el barco. Sí. Encontré una MT40. Es que en el otro yo ya había estado listo para la liga. ¿Cuánto hay? ¿Por qué no me fallece? No, sí me pegó. Ah, no me fallece. ¿Qué te pasó? No, no, no. ¿Tú ya terminaste la pelea o no? No. Es que ellos son más... Más extraños. Yo estaba usando un planta para pelear con otro de planta. Ahí me salió que me ha llegado abajo, no sé por qué me viene, pero es como están algo que me agarré ahí donde estés tú. No, donde estés tú. A la otra persona. Creo que es. Mejor que salga. Ya. Vamos a ganarle aquí a este tipo. Aquí sí te voy a dejar atrás porque el tipo usa tipo roca y yo tengo un tipo plata al principio así que... Mira, no tengo un tipo de... Escuchame, vengo en el fogón de agua. Espera. Casi. Ahí me dio un piedadito en la cabeza. Es un buñequito. El acero me gana la roca también. No sé. ¿No terminaste? Sí. No, no, por ahí no, por ahí. ¿No? No, bueno, vale. Ahí también. Sí. No sé, yo no he pasado por acá todavía. Sí. No. ¿Y cómo sabés que no es por ahí? Porque yo ya he jugado en todo. ¿Ya he jugado? Sí. He dado vuelta a la liga a mil veces. Mira, metieron unos bichos todos. Cagrón. Sí. El bicho te puede matar, así que. No, mira. Ya me maté. De uno. Ah, déjame adivinar. Tenía el Charminion al principio. Sí. Es que se virearon al otro. Ten o nada. Adiós, Adiós. Es como que con el Charminion al nivel casi 20 ya. Oye, de hecho, con este ya paso al nivel que este. Mira, voy a matar a este con Asqua, que no. Willy, Willy. Y adiós. Muy eficaz. Adiós, Willy. Le gané. Adiós. Y suave el nivel. Oh, no. Alcanzas el nivel. Alcanzas el nivel. Alcanzas el nivel. Alcanzas el nivel. Casi loco. Es que les juro que quedó el pizzer blanco. ¿Cómo te veo? No te veo. Otro derecho. Observar. ¿Pudamental insurmite? Sí, porque yo los tengo los 3 iniciales. Listo, no se murió. Mis glitches. Mira, espérate. Antes de que el trícolete, mira. Ve mi batalla. Ya, ve. Mira. ¿Puedo? ¿Puedo? Ojo. Saboso observar. Oh. Una bomba menos. Ah, no. Es mi visor. Esperando al otro jugador. ¿Por qué es esperanza? Porque yo aún no inicio la batalla, po. Ah, ve. Espera. Que sea que mi visor está super bajo. Chuta. 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 Ah, pero es de agua. Es de planta. Es de planta. si, no le vi las hojitas de marihuana que tiene de arriba que marihuana, de vermelas, a ver, a ver, a ver pero por que asustaste energía, como quiste eso? porque es un movimiento tipo planta que se llama giga drenado ah, le quitai de su poder y tenia esta energía? si, es como que todo el daño que produce, te da la mitad en vida y como para los tipos tierra y roca es como tipo defectivo, porque es tipo planta los mata de un apu y va encima de fernay pero eso solo sirve para la salud, los puntos de poder de cada daque es distinto espere no, por que apreté x? podrías pasar por el lado o no, no te dejas? si, podrías pasar por el lado por alguna razón que se apretara y le dara aqui estamos por una razón por una razón y hay que perder por una razón la razón pero no hay ganas de... pero te usas otra de magnitud y te cagas no, asi ya quedas bien si, pero te queda el otro te quedas contra dos pokemones mas tenes que venir y vas a subir nivel, ahi esta ya sabes que haces si no lo derrotais de una no, te cago te cago te cago te cago te cago ya no importa no, take one entonces puedo a echar nada mas a buscar a himno con miau no ya he visto con miau que no lo he ocupado mira, lucha golpe furia golpe furia golpe gris golpe gris golpe golpe porque le dio dos golpes ah perfecto si golpe furia da da mas de un golpe golpe furia da un golpe en un rango pero no se cual es el rango si de dos a cinco de dos a no se cuantos golpe gris golpe gris golpe gris 4 golpe gris golpe gris no se cuantos no se cuantos no se cuantos no se cuantos dale unas confusiones y lo voy a cagar de una un técnico muy impecable miu y todo mi chum ganada que vamos a hacer ahora a ver ahora tienes que llegar aca y te aportes que me voy a abrir esa no es que me hayan pasa por el lado no, te va a pasar por el lado pa que no me pillamos pero para donde hay que ir esperame ahí a ver tu que maravilla Ah, pero continuamos a 1, 2, 3, 4, 5. Ahí voy a llegar, ahí me van a venir a buscar en un ratito. Si, vamos a llegar hasta aquí no más. Pero antes de cerrar, vamos a cerrar todo el nicho. ¿Dónde? Acá. Mejorar a los Pokémon por favor. Si. Ya, tú y yo, Tony Shun, vamos a tener una batalla. ¿Ahora? Si, es mi hora de perder. Si, eee, tal cual nomás. Envite. Si, pero no. Es hora de... 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 lol, se me da igual, duelo. Del duelo, claro. Camoso quiere luchar. Camoso envió el Charmilleón. Antonio también envió el Charmilleón. Creo que esto va a ser bastante ridículo así que... vamos a ver. Igual tú tenés más nivel que yo en ese sentido. Pero... ¡Ja, ja, ja, ja! La otra opina vaya a cambiarlo. ¿Ah, no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! Eeeh... Esto va a ser como un cambio de Pokémon seguido así. Mira... ¡Ah, es 30! Vamos a usar esta a ver... No, ¿por qué? No, nos vamos a ver. Eeeh... ¡No! ¿Qué cacho tiene un ataque? Tiene un ataque que se llama... Eh... ...Wandavolt y el cual paraliza al otro Pokémon. No es igual porque tenían... No es igual porque tenían... Justo tenían antipetalizador. Eeeh... Pero tenemos un poquito más de equivalencia en ese sentido. Eeeh... ¿Qué... ¿Qué cagaste? ¿Estás con fuego? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. ¡Oh, no me quedaba nada! ¿No tení... ...posiones? Eeeh... No quiero aplicarla. Todavía. ¡No! ¡No! Eeeh... ¡No, por favor! ¡No, no, no! Quiero ver. Eeeh... ¡Eeeh... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, pero hay en el ataque! ¡Ahí! ¿Pero por qué? Es muy interesante. ¡A mí no lo hago nada! ¡Ahí no lo hago nada! ¡Uff! Bueno, sí, uso un mordisco. ¿Dónde lo ganaste? Eeeh... ¡Uy! Bueno, escogí sin querer lo nuestro. Podría hallar. ¡Aaah! ¡No! ¡Es tener suerte, ah! ¡Sí, vos suerte! Yo te había confundido, loco. Yo estaba esperando que era más atento. No, resulta. Eeeh... ¿Dónde tienen de qué tipo, eh? ¿Cómo? ¿Cómo podré ganarle? De hecho, dragón. ¿Es dragón? Ah, es de casi ningún tipo. ¿Por qué es dragón de fuego este, con él? ¿Dragón? Dragón. No, me refiero a... ¿Cuál es el Pokémon que queda? ¡Oh, chuta! 25, vale. Perfecto. Perfecto, hasta que se me acabe el... No, no debería gastar esto. Perfecto. ¡No! ¡No! ¡Ehm! ¡Ehm! ¡A ver! ¡Bien! ¡Ah, pero revivir está acá! Te apuesto que tenís como de todas las posiones como 15. No, revivir no tengo más. A ver si esto funciona. ¡Ah, es que tú atacaste primero! ¡Sí! ¡Con eso me ganaste! ¡No! Pero, espérate, ¿no empezaste hace poco? Ahora lo voy a decir al tirón. Es que yo... No tengo un... 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 Un Charmilo encheteado, po. ¿Por qué encheteado? Luego lo subí a nivel yo. Sí, pero el único que tenía es subir a nivel, po. Si, por ejemplo, tuviera ir todos más o menos al mismo nivel, hubiéramos la... Hubiera... Hubiera ganado tú. Hubiera reventado, sí. Bueno, y aparte que me regalaron un Scythic 22 que lo subió a 26. Eso también lo importa. ¡Oh, habla con este tipo! Ah, pero es que tú no tenés 20 tipos de Pokémon. Hola, te acuerdas también, señor presidente. ¿De 20 tipos de Rubión? Se supone que debería darte 10 de Arrindo. Sí. Sí. Esperamos. Oh, atrapaste solamente 10. Ah, no. Y es el Eterne. ¿Qué hace esto? Evita que los Pokémon evolucionan. Si, por ejemplo, querés tener a uno que permanezca en un mismo nivel y no evolucione. Ah, yo voy a tener un Charizard. Aunque me gusta mucho Charizard, yo voy a tener un Charizard. Oye, ¿por qué tanto arbolito? ¿De qué sirve? Espérame, espérame. ¿Por qué tanto arbolito? ¿Para cortarlo? Creo que tú te enteras, o sea, que voy a dar la vuelta. Ah. ¿Por qué no voy a dar la vuelta? A ver, es que voy a luchar con esta... ...la venguera. ¿Pero por qué no lo podés cortar? No, sí puedo, pero no lo quiso. Ah. A ver, voy a luchar. Ah, no, no, no. Casi. Yo nunca entendía qué significaba esa Pokébola. Arriba las cabezas de la gente. Ah, no sabía lo que era. Nunca había apretado. Es que depende, por ejemplo, la naranja que aparece, es cuando luchas contra un entrenador o contra un Pokémon. La morada aparece cuando estás luchando contra otro usuario. Sí. Y la blanca aparece cuando tú estás mirando. Ah, vale. Un 2-Golf-G-Con. Un 2-Golf-C-Con. Le puso 2-Golf-Con y me pegó 3 golpes. ¿Cómo en la bestia? Te puedo dar hasta... 4, creo. No, fue hasta 5 visto yo. O sea, bueno, no sé si con 2-Golf-Con, pero he visto 2-Golf-Con. Ah, me lo quedo. ¿Y que soy de pescarte o no hay pokemones de agua? ¿Cuando pescáis no hay pokemones te encontré Magicals? Con la caña vieja, si lo único que pilláis es Magicals ¿Y por qué? A ver, ¿dónde lo pescáis? No hay agua con esto Y por ejemplo con otros tipos de caña, porque hay tres tipos Te pilláis y otros tipos de pokemones también, de más nivel también y otras cosas ¿Pero qué puedo buscar? Si, pero voy a pillar puros Magicals con esa caña No piquen Ya, lo vamos a dejar hasta aquí Bueno No olvido de suscribirse Hay que batallar contra él, tengo que batallar contra él Si po, tienes que batallar contra él, ¿qué crees que iba a ser gratis? Bueno, pensé ¿Me lo mato o me lo quedo? ¿Será también interesante? Depende, en nivel 20 Magicals evoluciona en Garadox y... Se vuelve un poco fe Pero en nivel 5 Bien, no olviden suscribirse, darle botón me gusta y dejarme sus comentarios Hasta luego Chau chau, puede ser Chau 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 Chau